Fíjense que este palito de café que yo ocupo para mi presentación es un aparato muy moderno, porque desde aquí yo adquirí que la corteja es de estar aquí. Desde aquí yo acciono estos sistemas muy modernos. Este palito de café me lo regalaron los compañeros de González, y les tengo mucho cariño porque cuando un campesino le dice a uno, todos a la frente diamos, dice, allí nomasito es. ¿Y cuántas aguas da ese borgollón? Así, me dijo el gran chorro. Vamos a verlo. O sea, la bajada fácil porque la bajada no va. Entonces al regreso, con su herramienta, yo venía con la lengua deformada. Entonces me dijo este Julián, ay, mocha, me dijo, miren, te voy a comprar un parito de café para que su mamita ya no da para. Muchos me dijo, claro. Me dijo, lástima que yo llamo, ¿y qué? Me dijo, ¿quién sabe cómo le diría mi llamar? Le digo, ya no podría yo correr, o quién sabe, tener un montón de chucha arriba atrás. Entonces vamos a empezar con la presentación. Yo, por ejemplo, le tengo mucho cariño a este palito de... Entonces cuando un campesino les diga, ¿a dónde es ahí nomasito ustedes? Porque son de la ciudad. Aquí estoy pensando que ahí nomasito es... Y si vamos a llegar, ya falta poco. Ya falta poco. Entonces esto ya falta poco. Yo... Yo ya me lo puedo, sí. Bueno, miren mi presentación de esta mañana, iniciando el módulo. Dice que no encontré el mejor nombre de tenerle Mateo. 24, del 7 al 8. Así se llama esta presentación. Como ustedes saben, yo no se me voy a explorar también este maravilloso libro para entender. Para entender a todos los salvadoreños, a las comunidades. Hay esa composición. Entonces, no sé si alguien sabe qué nos dice Mateo en esta parte. Un poco distinto. Un poco distinto. A ver, ¿quién tiene un amigo? Si no, más adelante vamos a descubrir qué nos dice Mateo. Usted no va a decir, pero déjalo fuera. Usted no lo va a decir. ¿Eso dice en el Corán o en la Biblia? En la Biblia. Ahí, esta parte la vamos a desarrollar, sí, en la Biblia. Es la Biblia. Pues como aquí no somos musulmanas, yo, para que no somos musulmanes, pero no soy indígena, nada de chico, pero recorde cuando hay, cuando no hay. Entonces, vamos a hacer una presentación con imágenes. Vamos a hacer después preguntas y respuestas. Vamos a hacer una práctica. Vamos a hacer una práctica, que ahí tengo las herramientas que necesitamos. Después vamos a volver. Y entre todos, vamos a construir qué entendemos por agricultura sostenible. Pero además, vamos a poner en la pizarra un montón de conceptos y sinónimos que se oyen alrededor del tema. Entonces, vamos a hacer el receso dentro de una hora, más o menos. Y la buena noticia es que vamos a tener almuerzo otra vez. Va a haber almuerzo. Va a haber almuerzo. Y hay... Entonces, vamos a ver si no me va a tener almuerzo otra vez. Va a haber almuerzo. Este... La... ¿En qué se basa la agricultura convencional? Hay una... Hay una... Como dice un amigo de una comunidad, maravillosamente dice... Hay una gran confundición, dice... Que la gente comprende más lo que es tradicional y lo que es convencional. Cuando nosotros hablamos de agricultura convencional, es aquella agricultura que por detrás están las grandes industrias. Que están dedicadas a hacer negocio del alimento. Cuando hablamos de convencional, está detrás la clase transnacional que nos han hecho creer que sólo con esos venenos agrotóxicos. Y como yo les decía el otro día, esto con eso de ganarte, tararte, violarte, acostarte y marcar, creen que sólo con esos venenos agrotóxicos. Entonces, eso es lo convencional. Y entonces uno... Lo... Lo... Lo escucha cuando uno va al campo y dicen... Dicen los compañeros de la comunidad, es que a mí me conviene más ir a dar los servicios y comprar el... 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 Empezaron a alimentarse en un paquete que le llamaron Revolución Verde y que lo único que verde que tenía y que siguen teniendo son los dólares. Eso es lo que está pasando. Entonces, lo tradicional se relaciona con las creencias, con las costumbres, con valores. Por ejemplo, creer y todavía en muchas comunidades uno lo va encontrando, cosechar cuando la luna tiene un punto, la gente dice, oye, es momento de cortar esta fruta, cortar en rocate o cortar en plátanos. Entonces, hay una relación directa. Eso es lo tradicional. ¿En qué se fundamenta entonces esta agricultura? Miren, se fundamenta en esto. Todo está fundamentado en el petróleo. La crisis que ya está generando el petróleo hace que la producción que está encadenada a esos productos sintéticos genere crisis. La gente dice, los insumos más caros cada vez gastan más y cosechan menos. Cuando el petróleo, cuando es de oro negro, que por esto hay grandes conflictos en el planeta, del mundo mundial, sube de precios y que la tendencia y previsión es que en los 80 años, estas grandes recientes van a haber mermado considerablemente, esta agricultura que se fundamenta en esta visión del petróleo va a entrar en una crisis de riesgo. De hecho, ya está en crisis. Este modelo de agricultura está condenado a fracasar. Lo que yo les he hablado de la Revolución Verde de los 50, que se propusieron, miren qué bonito discurso, porque uno va a escuchar los discursos que al oído dice, miren qué interesante, se propusieron reducir las personas que parcían agua en el planeta con esta propuesta tecnológica de las semillas, estas semillas que venden en los agroservicios y estos paquetes de sulfato, de amólicos y todo eso que dependen del petróleo. Pero, ¿qué ha pasado? Miren, nos viene la realidad de las cosas. Resulta de que a la actualidad hay un dato terrible de que más de mil millones de personas no tienen que comer. Eso es el hambre, no tener alimento. O sea que se ha incrementado la cantidad de personas que hoy padecen este flagelo. Y que dice las Naciones Unidas que cada cinco segundos muere una criatura porque no tiene que comer. Eso es lo que está pasando. Entonces, y que este problema se da en los países, aquí le llaman más pobres, nosotros creemos que son los países más empobrecidos como el de nosotros que aportan eso. Y que sube el embate de la bruna. Pero esta situación está mucho más grave en los países de África, que es una cosa terrible. Miren, este señor, que lo veíamos la vez pasada, este señor que es de las Naciones Unidas, relator para el tema de la alimentación, dice de que son pimientas multinacionales que controlan el 63% de lo que se produce en el mundo mundial. O sea, la riqueza, 53. Ahí estamos hablando de las relaciones con el alimento, las Monsantos, la Bayer, que hace productos para la casa, para los roedores, todo el rollo, la Sigenta y otras más. Y que son las estructuras, y él les llama clarísimamente, y esto es lo que me llama la atención, son las estructuras del orden criminal que fabrican la masaje cotidiana del ámbito. Miren que interesante. Son las estructuras del orden criminal que fabrican la masaje cotidiana del ámbito. Y dice que estas estructuras, parte del dumping que aquí ha pasado, este es un concepto inglés, pero se refiere a que las fronteras de los países como el de nosotros, abren en esta visión que nos dijeron del tratado de libre comercio, se reducen los impuestos para las importaciones. Entonces resulta que un campesino gringo que tiene grandes tractores, uno de los chelones granos, dos, que tiene toda la maquinaria y que le dan un subsidio de 20 mil dólares anuales, un campesino salvadoreño tendría que trabajar 14 años para juntar este pistillo, si es que no le falta trabajo en el campo. Entonces resulta que competir con eso, como ellos tienen ese apoyo, el costo de producir el maíz para ellos es más barato. Entonces aquí se plantearon, estos ayotudos de la derecha, dijeron mejor traigamos comida y dejemos de producir y montaron la maquina. Y se llenó el pan de maquina. Entonces esto ha venido a cerrar la pequeña producción campesina, porque aquí cuenta mucho producir, el quintal producido aquí es mucho más caro que el quintal que trae el de allá, por ese tema de subsidio. Otra idea brillante que se les ha ocurrido a esto es, como quieren resolver el tema de la energía, hay gente bastante estudiosa que dice que a partir de ciertas plantas se puede producir lo que le llaman biocombustible, le llaman ellos, pero bio es vida. Entonces se les ha ocurrido producir agrocombustible. Entonces, estudiando yo este volado dice que si se destinan áreas para producir, combustible con maíz, y si se saca ese agrocombustible, y si se llena un tanque de un vehículo, es el equivalente de lo que una persona puede comer en un año. Entonces esto también es una cosa terrible que estamos pensando, que mientras por un lado hay niños que se mueren porque no tienen alimento, esto es lo que están haciendo en la visión del agronegocio, de producir, no, y destinar áreas, no para producir comida, sino que para producir alimento. No están pensando en resolver el problema. Y para acabar de amular, resulta que el trigo, la avena, el maíz, están también especulándose en las bolsas de valores del mundo, como cualquier otro tipo de mercancía. Es visto como una mercancía. Entonces, ¿qué es la base de tal especulación? Así está la situación de contradictoria en el mundo mundial. Pero miren, para esto, miren, si por un lado estamos diciendo que hay más de mil millones de personas que no tienen que comer, miren por otro lado aquí hay chuladas de belleza, chuladas de belleza, por otro lado dice que yo aquí tenía que haberle cambiado porque le puse somos, no, somos, somos, 854 millones de ambientes, dice, a este otro dato que apareció, pero dice, mil trescientos millones de gordos y cuatrocientos millones de obesos, miren qué chulada de belleza. ¿Qué quiere decir? Que mientras hay más de mil millones de personas que no pueden dormir porque no tienen alimentos, hay un montón de millones que no pueden dormir por la carne, la tabla. Así es el mundo mundial. Así está el mundo mundial, así es la cosa. Así está bien. Entonces esto está relacionado también con la injusticia que se vive en este planeta de nosotros. Vaya, visto lo visto, encontré este mapa bastante triste, donde la parte más oscura, el rojo, son los países donde tienen que ver a Múnca. ¿Cuántos obesos, perdón? Ah, ¿para qué te interesó el dato? ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones? Es bastante, verdad. Y Dios me da la sensión que este tipo es más cervecera, ¿no? Si toma cerveza, tome un poquito. Tome un poquito. La cerveza no es salada, es cereales, o sea que no es mala. Son cereales. El problema es que la gente haga la zumba y tenga el dinero de la casa y lo dice, no, no, todo eso es el problema. ¿Qué es el problema? Miren, fíjense que los países de África, en la situación del mundo mundial, es donde se refleja el mayor problema del hambre, donde dice que, por ejemplo, en el chat, en esta parte central de África, de cada 10 personas, casi 4 tienen hambre. En el caso de Etiopía, aquí es peor, también 4 de 10, lo mismo aquí en Alborra y Mozambique. ¿Cómo estamos en este lado del planeta? En Haití. Fíjense que Haití no queda cerca de nosotros. No se ve, Haití está por aquí. Es una isla donde hablan creole y francés, porque siempre habla con los francés. Y fíjense que ahí, uno compara el dato de Haití, y tiene el 57% de su población en situación de hambre, superior a lo que tienen los países de África. Fíjense que es terrible, miren que es tremendo. En el sur, Bolivia tiene un dato alto todavía, en esta época que es de 2009, o el 57, no sabemos cómo habrá cambiado. Miren la situación de Haití, miren que es tremendo. Y fue el primer país que conquistó su libertad. Sí, fue el país independiente y que apoyó la lucha de otros países. Es cierto, y es una situación trágica, los hermanos mexicanos. Miren Guatemala, en Centroamérica, Guatemala, tiene el 22% de su población en esta situación, El Salvador tiene el 9%, aunque encontré otro dato que es mayor, Nicaragua el 19% y Panamá el 15%. Ah, este es Haití, miren, esta isla, miren, esta isla, miren, esta isla, miren, esta isla, miren, una situación terrible. Esto, ya van a ver lo que está pasando ahí. Dice, las personas que pasan hambre de forma crónica, o sea, todos los días, están subnutridas, no comen lo suficiente para tener la energía, que es la que nos da a nosotros el maíz sobre todo, necesaria para que les permita desarrollar una vida activa. Su subnutrición les dificulta el estudio, el trabajo, la práctica de cualquier otra actividad que requiere esfuerzo físico. La subnutrición, y esta es la parte triste de esta parte, es especialmente perjudicial para las mujeres, los niños y las niñas. Los niños y las niñas son nutridos, no crecen de forma rápida, como los niños saludables. Mentalmente no pueden desarrollarse, se desarrolla más despacio. El hambre constante debilita el sistema inmunológico, es que nos da la defensa, que uno tiene en el suelo para defenderse. Las madres que pasan hambre de forma continua dan a luz a bebés débil y con falta de peso, y ella misma se enfrenta a un mayor riesgo de muerte. Aquí presentamos el año pasado una fotografía de un niño desnutrido, que tenía el cerebro bien pequeño, y un niño nutrido, como debe de ser y Dios manda, con una diferencia de tamaño de peso impresionante. Entonces, yo les pregunto a ustedes, en nuestras comunidades estamos padeciendo de esta situación, tenemos una situación similar a esto, que no estamos cubriendo todo lo que el alimento que nosotros necesitamos, o de forma continua, o estamos padeciendo de alguna manera, nos alejamos, nos acercamos de esto, vamos más adelante, les dejo la institución. Entonces, yo les comentaba que el pueblo haitiano, sobre todo en el área rural, en el área urbana, una tragedia, han recorrido a hacer tortillas de lodo, entonces ellos hacen que el barro, lo tamizan, lo pican, lo como se llaman, lo bueno, y le echan sal y manteca de cerdo, o aceite, entonces hacen estas tortillas, y estas tortillas, se comen el pueblo haitiano. Sí, hombre, miren qué terrible. Hablando con un amigo que estuvo en Haití para el terremoto que hubo, creo que hace dos años, me decía, esta situación grave de la príncipe pueblo haitiano es en el área urbana, después del príncipe y de esas ciudades, pero fíjate que en el campo la gente tiene ñame, yuca, tiene fruta, hay mucho mango, dice, tiene papa, y entonces la gente en el campo es una situación diferente, y vive mejor que la ciudad, claro. Y entonces dicen que hoy para el terremoto mucha gente se fue al campo a rebuscarse por la comida, pero el pueblo haitiano dice, para sustituir la inaceptible comida importada, porque aquí también se les está dando el mismo tratamiento del salvador de traer comida, y de qué sirve que haya un montón de comida, porque aquí el salvador hay un montón de comida, y que está lleno de comida. Pero no tenemos que ir para comprar. Ajá, ahí está, hay un problema del acceso, y ¿quién controla eso? Nosotros no lo controlamos, dice. Los haitianos desesperados han empezado a ingerir pasteles de lodo, sal y manteca, un suplemento dietético tradicional para las mujeres embarazadas. Y dicen que me metí a leer esto, y dicen, estuve leyendo un nutricionista que dice que realmente el barrio no le aporta nada. Es decir, es una cosa de, y las primas, y las grandes parábolas, las grandes, las grandes, las grandes, las grandes. Ajá, algo es simple. Entonces la penden a cinco centavos de su moneda, que no sé cómo es. Y dicen que nosotros, desde hace muchos años, se viene diciendo que el salvador está en el segundo lugar del PDIT en tema de la deforestación. Y esto está relacionado también porque implementaron un modelo de agricultura industrial. Se agotaron las tierras, impermeabilizaron las tierras, contaminaron las tierras, las tierras siguen concentradas. Pero miren, por cierto, fuera poco, esta noticia, cuando yo la leí, realmente me puso un sentimiento de dolor y tristeza, a pesar que no conocemos a esta gente. ¿Ven qué? Uno ve estas noticias de otros países, y uno ve la realidad del salvador, y nos crean en nosotros. No estamos lejos de esto. Y miren qué terrible, 16 de enero del 2012, con latinos, indígenas que se suicidan por hambre en México. Unos 50 indígenas, raramubis, que es como son conocidos, se suicidaron en diciembre del 2011, en la sierra de Tarahumara, de México, por la desesperación de no poder alimentar a sus hijos. Denunció el domingo a la prensa Ramón Cartea, integrante del sindicato Frente Organizado de Campecinio. Las mujeres indígenas, cuando llevan 4 o 5 días sin poder darle de comer a sus hijos, se ponen tristes, y es tanto a sus tristezas que hasta el 10 de diciembre del 2011, 50 hombres y mujeres, pensando que no tienen que darle a sus hijos, se arrojaron al barranco. Ellos viven en una gran sierra, me metí a ver cómo era el paisaje, la topografía, ellos viven en una sierra, y tienen grandes, o sea, tienen una altura dominante, pero cuando es el barranco no le digo que no puede ser esto, es decir, lo que nosotros le llamamos pre-precipicio. Dice, se arrojaron, dijo la dea a una televisora del estado de Chihuahua, eso es al norte, que hace frontera con el imperio del norte, donde se ubica la sierra de Tarahumara. Miren cómo funciona este este, miren el galón. Ante la falta de alimento, los indígenas se avientan al barranco, otros se ahorcan, insiste, y ardean. Chihuahua es uno de los estados más afectados de la prolongada sequía, así que ahí el escenario es que ha dejado de llover. La sequía, considerada por las autoridades como la peor en la historia moderna de México, provocó la pérdida en la sierra de 20.000 toneladas de maíz para el autoconsumo, o sea que 20.000 toneladas es una, híjole, una tonelada son 20 quintales, ¿vale? Una tonelada son 20 quintales de maíz, ¿no? Oye, imagínense, 20.000 toneladas, 20.000 por 20 quintales, es decir, ellos se entienden, ajá. La pobreza, ahí aquí aparece otro elemento, la pobreza y el hambre no sólo provoca los suicidios, evidentemente afecta a todos los aspectos de la vida social de la gente, rara muy, otro de los casos más mencionados, la dificultad que tienen las mujeres para dar a luz a hijos sanos, pues sí, como no se están alimentando, los niños no se desarrollan bien, eso es lo que está pasando ahí, pues debido a la severa desnutrición, los bebés indígenas están más propensos a enfermedades que amenazan su vida, difundió la agencia de noticias, miren, sí, esta noticia es terrible, esta noticia es triste, que una comunidad indígena en esta situación, porque también decía la noticia, se me dio a ponerlo, que el gobierno del estado de Chihuahua los ha tenido marginados y al margen. Otro elemento que salía allí, que también se relaciona mucho acá, es el alto índice de criminalidad y violencia que tienen por la narcoactividad en esa zona. Entonces resulta que se han quedado sin apoyo del estado, y con una severa sequía, que es el tema del cambio del clima, y han llegado a esa situación. Entonces, triste sería para nosotros, en nuestras comunidades, que en vez de trabajar y hacer producir la tierra, tengamos que hacer pasteles, en vez de tortillas, ¿qué queríamos? Pasteles, ¿verdad? ¿Qué queríamos? ¿Qué queríamos? De rico a ver. Muy bien. Alarga en el país de la señal mejorada, y hacer tortillas que tenía en la zona. Ajá. Eso es. ¿Qué es el carro de Palabras? Sí. Mierda. Aquí estamos siguiendo la reflexión, dice, a nivel centroamericano, los índices de destrucción también son altos. El 49%, el 49% a nivel de la región, Honduras 529, Nicaragua 25, el Salvador 19. Somos, creo, ya 6 millones. Vean que ya son más de 6 millones, no somos 6 millones. ¿Cierto? Como nosotros, desde la familia, nos gusta. Entramos para igual, nosotros vamos. Y la familia va creciendo. Entonces, digamos, esto quiere decir, de cada 10 salvadoreños, de cada 10, o de cada 100, 20, tienen este problema de nutrición. Pero esto no crean que está en la zona dominante de la clase opulente del país. Estamos hablando que este porcentaje lo aportan las comunidades rurales, los grandes centros de pobreza que están alrededor de las grandes ciudades, San Miguel, San Salvador, San Clara, etc. Y son la gente empobrecida la que está en esta situación. Encontré este dato, los municipios clasificados con construcción alta son, dicen bien bien, Rosario de Mora, uno puede creer que es Lejoba, pero Rosario de Mora es un municipio de San Salvador y está al sur. Y miren que alto porcentaje tiene Rosario de Mora, ¿sí? Por eso es una mano. Es San Simón, yo tengo dudas donde indicarlo. ¿Quién sabe dónde está San Simón? Ese es Morazán. Morazán, Eva. Sí, Morazán. Miren, tiene 39.95, cuando aquí abajo está menos, ya está aquí artesanía, ahí ya está artesanía de barro, ¿verdad? ¿De negro, sí? Ojalá que no nos lleguen noticias que un día la están cocinando. ¿Qué tal? 42, miren. Miren, este pueblo, este, el histórico, ancestral, Cacauquera, Morazán, 42. Villanueva, muy cerca, donde nosotros trabajamos en la libertad, recayosos. San Fernando, creo que está, y San Salamango, 44. Tacuá, Huachapán, 41. Y esta es una noticia que no es publicada por fuentes de la prensa gráfica en noviembre del 2012. Fíjense que, viendo los datos del 2008, 2009, al 2011, lo que está pasando es que el índice de inscripción en vez de bajar, ha subido. ¿A qué creen que ustedes se debe eso? ¿A qué creen que ustedes? A que cada día esta sea más la alimentación. Pero, ¿por qué esta sea más la alimentación? Esa es la pregunta. Si uno siempre se puede preguntarse por qué va, por qué. Hemos dicho que aquí hay bastante comida en el país, ¿se acuerdan? Y no hay acceso. Entonces, el índice en vez de bajar, ha subido. ¿Usted comienza? Yo no nos portaría tanto al que esta sea la alimentación, sino a los que consumen, más personas de índice, más que, pues, más que Coca-Cola con churro en el desayuno, hasta el siguiente. Tenemos unos hábitos también bastante transformables. Nos han cambiado todo, todo eso. Yo he visto gente comiéndose un gran pan, un peor, un Coca-Cola, en la mañana. Sí, sí. Buenos días, compañero. Yo creo que hay varios factores que continúen a la sustitución y uno de ellos es que, aparte de lo que ya se ha mencionado, es que la agricultura en este país se ha dejado como olvidada. Nuestra juventud, por ejemplo, hay un gran porcentaje de jóvenes que a la agricultura pues no les cuesta. Hay bastante, en el campo, más que todo, hay bastante goces. y en lo personal estamos con un grupo de compañeros que estamos comentando la agricultura en nuestras comunidades con este propósito de que los niños y los jóvenes con la generación de jóvenes pues se interesen por la agricultura porque eso también es otro de los factores que están encaseando la alimentación con la humildad. Han dicho cuatro elementos, oye, todos tienen su toque yo tengo entendido de hacer un compañero ahí de razón son varios factores que incluyen para que nosotros haya hambruna porque desde mi punto de vista en nuestro país hay hambruna porque está escondida hay gente que muere de anemia o sea, la anemia es la enfermedad y muere al final si hacemos uno de los compuestos muere de hambre y está escondida yo vivo en el campo y veo mis vecinos amigos y yo mismo que aguanto hambre pero hay varios factores pero en este momento solo mencionaría uno uno ¿cuánto? por ejemplo a los políticos de la derecha que han hecho leyes que atropellan nuestra alimentación pues no hemos formulado leyes buenas para poder que el pueblo se defienda porque si si hay una ley que va a proteger al pueblo más pobre entonces viene posiblemente atropelle a un empresario entonces el empresario le da medio millón un millón de dólares a los visitados y ya no lo aprueban tampoco quiero decir que es toda la causa es una pero yo considero que es la más senencial porque si hubiera oído políticos justos y previdentes justos ya le habían diseñado leyes y se hubieran sentado como llamados para africanos pero en nuestro país si hay antuna y a mi me preocupa esto me preocupa tanto porque hasta yo sufrir de hambre es el que el agricultor la mayoría de los agricultores es pobre entonces cuando saca su producción la vende barata y yo estoy en el cantón que tenía con unos con unos cien con unos cincuenta pollitos un señor y había vendido todos los maicillos y cuando era ya por junio se me murieron todos los maicillos de hambre porque lo que yo no tenía para pagar los pollitos que no tenía para darse comida gallinas también muertas porque no no tenía palabra con todo el dinero trabajando con el banco para pagar una parte tienen que pagar lo que sacan en el banco tienen que pagar a la hora de que sacan la como se llama la semilla tienen que pagar también la máquina la máquina que se los no lo sacan sino que la máquina tienen que pagar que se los lleve a la casa tienen que pagar quien esté echando en medida la máquina y tienen que pagar un gran montón de cosas les sale recontra comprado el gran saco que quedan sin su maíz y nada porque ahora ya no puede entrar absoluta más de nada durante la época del gran y como ya decíamos hay bastantes factores pero cada uno de nosotros tenemos que valorarnos como personas porque a veces nosotros decimos que somos pobres pero estamos ahí tenemos nuestro Dios que no lo podemos trabajar entonces hay muchos factores y los principales responsables somos cada uno de nosotros yo pienso que cada quien en su base en su comunidad tiene que como decía una vez hay que aprovechar lo que tenemos lo que tenemos pero cada vez nosotros nos vamos acomodando más porque es bien lógico yo vivo en medio de dos tiendas y los niños allá buena mañana llevan con su churro y una gaseosa para desayuno ¿de quiénes dependen esos niños? pues de nosotros los padres si nosotros una mañana vamos a tener un desegeno a los niños claro ellos serán sin necesidad para la escuela entonces yo pienso que cada quien tiene una responsabilidad y tenemos que lidiar por nuestra propia alimentación y en base en nuestra conciencia también porque claro que bien como ir a comprar una madrucha en la tienda y hacer días tú pero siento que no es esa la base tenemos que comentar con nuestros principios y eso cada uno cada uno nos pasa que a veces tal vez estamos ahí por estar viendo los números no tenemos tiempo para preparar una comida y yo les lo digo porque a veces para ir a andar en una supercela recomiendo hojas recomiendo tomates y verduras se quede tiempo pero sabemos que no es una buena comida pobremente como algunos dicen porque para uno es lujo ir con la caja que para mí no es ningún lujo porque ellos no lo hacen entonces pero es la consciencia de todo tiene que ver o sea yo pienso de que estos problemas que nosotros estamos viendo ahorita lo que tenemos que hacer nosotros es una campaña fuerte de concientización a las personas que es lo que vamos a comer o de donde viene esta comida y que es lo que nos va a alimentar porque también estamos hablando de soberanía alimentaria y en eso se basa todo ese conocimiento entonces la propuesta es verdad de que nosotros tenemos que concientizar a las personas más que todas porque de ahí depende de la educación en nosotros en nuestra hogar excelente el montón de puntos interesantes que están haciendo porque no nos preocupa verdad si yo pienso que en realidad la pobreza la tenemos desde la mentalidad de que estamos nosotros de ahí empieza por pobreza verdad empezando la pobreza desde la mentalidad realmente nos permite que seamos cómodos que seamos consumidos a que seamos flexibles con todo el bombardeo que nos dan las grandes empresas que nos permiten nosotros de esa forma para que desarrollemos a los intereses de ellos a que nosotros no nos favorezca no vemos la situación de un favorecimiento a la ciudadanía a los que cultivamos sino vamos viendo el favorecimiento de las grandes transnacionales eso es lo que nos ha afectado tanto y nos sigue afectando verdad la otra cosa que nos afecta es que no hay un no hay un salario justo para los antepesinos verdad lo otro que nos afecta es que la canasta básica lo aumenta exageradamente sin que nadie vea que se enriquecular ese punto verdad nadie ve eso que crea una ley que la canasta se mantenga por lo menos no alto ni muy bajo por lo menos en su nivel para que así el comprador y el consumidor puedan acercar a eso y a los políticos claro lo que más nos afecta son los todos los químicos todos los químicos que vienen a acabar con nosotros yo recuerdo que le dije una lectorita que para el 2025 ya nos hagan pobres ¿por qué? ¿por qué? porque todos los jóvenes se van a encontrar con santo químico y además nos han dejado morir de hambre ¿verdad? al número que aquí vamos a menturar nosotros vamos a ir luchando ¿verdad? ¿es que recuerda que nos ha entregado que el dólar nos ha relatado la comida? ¿el dólar? si lo que yo compraba con cinco colones yo compro con un doble o más si eso me ha relatado la comida ¿verdad? que aquí se mezclan los tratados de libre comercio que hay un módulo para eso la dolarización que nos cambiaron a Colombia y metieron a Washington y uno no sabe si salir de Guatemala que era Guatepiorra así pero el parecer ese cambio de la moneda que la vendieron como que usted podía elegir en qué vender y comprar era mentira que la plantearon como vivos netarinos y al final sacaron al pobre colón que no es que haya sido buena persona tampoco ¿verdad? pero era ya la moneda que nos movilera la moneda que hicieron a nosotros ¿verdad? también algún día podemos hacer una moneda a nosotros le llamamos un cipillo ¿cuánto se acuerdan a abrigones? ¿cada sobre cipillo? dos cipillas tres cipillas pero si la realización vino a complicar la situación de la economía del país yo quiero recatar todas las ideas son interesantes ¿quiénes son los responsables de condenar al pueblo salvadoreño a una situación de crisis de empobrecimiento de vulnerabilidad? ¿quiénes somos? ¿quiénes han sido los responsables? de Estado de Estado de gobierno fíjense de que no ha habido un periodo más voraz de despojo del Estado pobre de nosotros que en los 20 años que gobernó este partido se robaron se deshicieron se hicieron cosas y mire abandonaron la agricultura le dieron el tiro del alimento como negocio Cristiani bajó los impuestos a cero llegó con con flores y le dijeron vaya hicieron el negocio de su vida hicieron el negocio de su vida yo me sorprendo como en esta ciudad hay una opulencia y unas cosas impresionantes que uno mira y 30 minutos de aquí hay un pobre niño impresionante pero quiero rescatar lo que dice Amén como me dijo un compañero de la cooperativa es que hoy los grilletes eran unas cadenas que le ponían a los clavos y llaves es que hoy los grilletes ya no nos traemos en las canillas como lo tenemos aquí en el ayote en el ayote también que miren que terrible hay mucha gente que sigue pensando por ejemplo que estos grupos de poder que han planteado que quieren conocerlo y se van a ver aquí van a resolver los problemas del país y viste que hay un canto muy bonito que yo aprendí cuando estaba estaba yo guardado por algo en la situación de cantar llegaban los hermanos y cantaban que cuando el pobre crea en el pobre ya podemos cantar libertad el problema es que entre nosotros mismos no nos vemos como aliados no nos vemos como solidarios no nos vemos como esos son los los antivalores que son los valores del sistema de competir de yo resuelvo mi vida también hay una responsabilidad de nosotros pero fíjense que yo traigo una gran interrogante aquí el modelo de agricultura que lo vamos a ver el abandono es correcto y miren una de las cosas que más cuenta trabajar en el plano de la cabeza del ayote es como generarle conciencia a la gente que es difícil es difícil el partido de ahí trabajar en el plano de las ideas y de la conciencia a la gente mira que difícil pero miren este espacio nos da una oportunidad grande porque si nosotros y nosotras podemos reflexionar de este tema porque usted preguntaba de información y la información se le va a dar y que podamos transmitirla con la gente y preguntar ¿por qué crees que estamos aquí? ¿y por qué crees? intentar escapar y salvar y enfermar y si nosotros hablamos y hablamos podemos ir multiplicando esta preocupación pero también la propuesta política que tenemos como red vamos a continuar vamos a continuar esta parte ha sido interesante porque había muchas propuestas aquí está Arlillo miren la noticia de la derecha el país no está preparado para una crisis alimentaria y es cierto no estamos preparados no tenemos ninguna condiciones como no hay un centro como había antes que garantizaba la compra de la pequeña producción la paglaban y había un sistema que acercaba al consumidor lo que son los cereales la ropa no estamos preparados fíjense que con vía campesina y con otra gente desde Coracentra con Procos eso es una idea que estuvimos hablando es decir cómo rescatar aquella idea de que el Estado garantice para evitar lo que vos decías que la pequeña producción que trabaja con este modelo de agricultura convencional que no conciben y que solo piensan que con esos agroquímicos agrotóxicos pueden producir claro que se jarana se endeudan cada vez más producir una manzana cada año es más caro cada vez invierte más y no se echa menos y lo más triste es que están envenenando la tierra no hay eso es un punto de pasión mal no estamos preparados pero entonces yo les pregunto esta señora ha ido al foro de base que hicimos en diciembre ustedes la reconocen esta se llama Ami 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 Aine vino con defusada y entonces reina le dijo nosotros no queremos sustragénicos queremos tierra para trabajar así fue Ami queremos tierra para trabajar porque ella planteaba que la solución al problema del salvador era que había que abrir el espacio a los sustragénicos ustedes creen que esa es una solución que vamos a poder y decía y decía tú sabes son datos de ellos y decía que medio más de medio millón de salvadoreños en el riesgo nutricional aparte de lo que hasta es decir esta es una cifra que maneja y entonces sumado a esto la FAO y eso le cuento uno allí y ustedes ya lo van a reconocer publicó una lista famosa que le llamaron la docena nosotros le decimos la docena maldita son productos que son prohibidos en otros países del primer mundo en Europa en el norte en América pero aquí los comercializan a la Zumba Paropa y están prohibidísimos entonces este es el nombre complicado que como se conoce digamos en el medio este de la de la ciencia pero ustedes no conocen por estos nombres van a creer que se inventaron este paratío metírico que le llamaron polidor creyendo que iban a meter a los un poco no hay manera de dejarlo un poco miren no hay manera no hay manera es imposible no no se puede no se debe ya lo que tienen que hacer es darle comiéndolo un poco porque como ellos son bien limpios han visto las torres que hacen y es lo que Goriam Pérez se llama la frecuencia es un poco y lo incorpora a la moneda ajá hay que convivir estos inventaron eso y como jamás les van a ganar son altamente organizados y el control es una reina ellos dominan pero tienen un olor y un químico entonces ellos saben cómo huele su reina y ellos nunca se confunden de cuáles sonidos no como nosotros los hombres que van a parar siempre a otro lugar esto de la pecantilla vamos a hablar en otro módulo de la masculinidad ellos no entonces en el goonder el polidor el azotri el larnate lo que yo le decía el tamarón y el ramosone conocían a agricultores de suerte la libertad en el triunfo que para combatir no sé qué plaga le llaman eso mezclaba la nate con tamarón y los equipos y pirámlicos el condenado no le hagan nada pues le dije entre más basura de esta le tiré más más alemán y más para tener esto se debe de quitar tenemos que alejarlo 120 mil muertos y 100 millones de intoxicados cada año en el mundo mundial en la región centroamericana son 400 mil personas que se intoxican por manipular y por trabajar con estos productos y acá está este señor bien como que astronauta él le dice lo puede usar con ganas no hay peligro y mire como está en el centro mire mire cuando este fue Juan Pedro fue Aníbal fue el Tentiburcio con el agotóxico vaya infiguridad alimentaria es igual a la como como podemos enfrentar esto bien bien esta idea bien comunidad viene de dos frases de común y de inadar eso que no se les olvide la gente dice yo vivo en la comunidad y van a pelearlo en todos los días no se reúnen para criticar de sus temas no se reúnen para ver quién está tirando la basura en la cueca del río no se están reuniendo para ver por qué están quemando un poco que queda de bosque que no tenemos la idea de ustedes que cuando decimos que venimos de una comunidad quiere decir que venimos en común y que somos y estamos en unidad lo que pasa es que construir este concepto político tenerlo en la cabeza cuesta cuesta bastante pero ese es un riesgo es decir partir de un cambio personal yo no estoy confesido y quiero cambiar no puedo convencer a los demás así es un cambio de nosotros y de nosotras y partir que vivimos en un conglomerado de personas que intentamos vivir en comunidad no puede ser posible como pasó en Názar en un misurga que una anciana de 81 años se muriera porque no la llevaron en comunidad yo les dije a esos hermanos aquí ustedes no son ninguna comunidad ¿cómo puede ser posible que se les muera a los ancianos aquí? no es posible no puede ser que porque el hijo es bonito y es chichipate y es chichipate y es chichipate y es chichipate que está ahí en el pueblo del Andrés no puede eso no debe de pasar sobre todo los ancianos los niños entonces ese es como un primer elemento vamos a avanzar y miren esto es lo terrible de toda esta historia para la propuesta para nuestra propuesta porque si tenemos propuesta es decir nosotros tenemos una propuesta para no caer en el problema del pueblo haitiano tenemos una propuesta para que no nos pasen a los les ha pasado a los hermanos indígenas pero fíjense que este dato está planteado en una propuesta que hizo vía campesina el amigo F salvador que dice cómo puede ser posible que en el país exista poquísimo 418 mil ocio y 7 17 manzanas de tira ociosa entonces yo me puse a investigar ociosa ociosa no son tierras adagán intrabajadas no productivas abandonadas incluso es lo sinónimo entonces yo me pregunto miren que lógica disquital ningún problema de crisis de nutrición de falta de alimento o de acceso de disponibilidad, ¿cómo puede ser posible que existan estas tierras que no se trabajan? Ese es el primer elemento. Es una cuestión bastante complicada. Ese es un tema pendiente. Están allí. La propuesta de la ley es que esto debe de darse a la que se va a producir nuestro alimento y dejar de importar afuera con nuestras semillas para la producción local, para el autoconsumo y para el pueblo salvadoreño. No me cuento hacer números cuantos, el rendimiento promedio, pero miren, esta es una cantidad de tierra impresionante en un país de nosotros. ¿Creen ustedes eso? ¿Lleno de la mitad de esa tierra habría para producir una buena naturaleza? Habría bortalizas, frutales, periables. Miren, cuando hablamos nosotros de la pequeña producción campesina, nosotros lo hablamos de tener maestros y colores. No. Entonces debemos de quitarnos la de la cabeza. Estamos hablando que la familia campesina debe de comer variado, debe de comer sano, debe de comer piel, debe de tener alimento, fruta, ota, lisa, vegetales, como hace el amigo Israel Pérez en Día Nueva, cosecha el agua lluvia, tiene un estanque de agua tilapia, come pescado, vete, regala, comparte, y el agua que ya está llena de hidrógeno y todo eso la conecta a su riego y tiene producción los 180 días de verano. ¿Cómo la ven? Ideas quiere esto, ya van a ver, la propuesta que vamos a ver ahorita requiere un montón de trabajo. Pero ¿qué es lo que más tenemos nosotros? Debemos de tener cambio, disposición, trabajo, pero es que yo creo complicado si no tenemos tierra. Una de las demandas que hemos puesto nosotros en la red desde el año pasado, que hemos ido con las compañeras, que se le hemos dicho a los representantes del ministerio, se lo han dicho a los compañeros de la red, es que lo que queremos es tierra. Compañeros. Pero ¿no ha averiguado quién tiene toda esa propiedad? Esas son tierras del Estado. En una parte puede ser del Estado, pero en su gran mayoría la tienen los ricos. Es que los ricos han ido comprando y esa ya es propiedad privada, también están, que la jurada de ellos, hay un elemento importante que le cae el compañero, ellos quieren abordar el tema con una ley que le llaman arreglamiento de tierra. Miren qué es el mismo. Eso no resuelve, porque eso no toca la estructura del poder. Yo tengo 500 manzanas y yo a ustedes en comunidad yo se las voy a alquilar, a veces que yo diga, y siempre, no se sientan. Eso es lo que quiere la derecha. Lo que estamos hablando con los compañeros y hermanos de otras organizaciones, como Viaja Fecina, es que se debe de acelerar una verdadera o otra reforma grande sin darle, darle tierra a la gente. Yo estoy en un asunto con el que este compañero es que no me refiero. El asunto está en que el año pasado hubo como una existencia para cultivar granos rastros. Entonces el alquiler subió al año pasado. De unos 25 dólares que voy a subir hasta el año pasado. No voy a ir al dinero. Entonces eso es una cosa también por ahí. Claro. Pero esa es la rúgica siempre del negocio. ¿Y qué vas a hacer si no tenemos para retar, para ser felices? Ahí también hay otra manera que es referencia de los que nos han estudiado en los que nos han estudiado en la de los que nos han estudiado. Para venir a los que nos han estudiado con tantos años y a 25 años, ¿vale? Va, y yo 25 años y yo me muero. Entonces, estas tierras se quedan en manos de que las está agregando porque no hay un documento. Claro. Va, entonces y toda mi lucha, todos mis sufrimientos, a donde quiera, es lo que va a dar. Sí, que la justicia queda para hacer. Las pocas oportunidades que hemos tenido de hablar con el secretario del ministerio, este tema no cae en la agenda de ellos. no está. Entonces, quiero que entender poner este tema nosotros en la agenda de estos partidos, de estos gobernantes. Como dicen ustedes, si miren, es contradictorio que a nivel del planeta y sobre todo en los países, el 70% de quien garantiza la comida son mujeres y las mujeres son las que menos acceso tienen a poder tener su tierra, lo que dice Reina. Ya tienen, tienen, no tienen, pero ¿qué documento la respalda? Este tema, lastimosamente, que es de estrategia para la seguridad del país, lo que tiene que ver con el alimento, no está en la agenda. Nosotros estamos intentando y debemos, como otras organizaciones, poner este tema de la tierra en la agenda política de estos políticos para intentar ver si realmente hacen políticos. En el fondo, estamos viendo que es un problema que tecnológico no es, porque ya ustedes vieron las propuestas de la agricultura sostenible de la mayoría, pero tiene un acuerdo totalmente político. Compañeros. Este, yo lo que quiero decir que a nivel de varias organizaciones, porque nosotros vamos a a una, en unas organizaciones, en unas y en otras, siempre se habla de la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, y la UNED, el CESTA, ahora las que ha mencionado usted ahí, por medio de ANSA, y la CNTC, la Vía Campesina, la CLOS, se vienen haciendo propuestas a los gobiernos, pero si nos proponemos, porque se han llevado y este, lo que han hecho engavetar, porque tienen propuestas de varias organizaciones, y si, yo pienso que si nos proponemos y enlazáramos, ¿verdad?, una marcha o algo, este, se lograría, pues, este, hacer algo, por ejemplo, ayer nosotros anduvimos, este, de la CNTC, de la CNTC, se anduvimos, este, la marcha la sacamos de El Salvador del Mundo a Casa Presidencial, íbamos como mujeres campesinas a nivel de todo El Salvador, ¿en el marzo del 8 de marzo? Sí, y luego, y no nos dejaron llegar hasta Casa Presidencial, ahí nos decidieron, pero allí se está recomando que la mujer sea el propietario de una pancela para cultivar nuestros alimentos y, este, todos los derivados y, pues, sí, váyanos, que participemos en nuestros derechos también a participar en todas las actividades de ahí del gobierno, todo eso lo hicimos ayer y yo pienso eso, que si enlazáramos todo así, por algo que tiene que hacer, por medio de todas las organizaciones. Usted compañera, ha tocado el tema central de por dónde debe de ir, o sea, tenemos que tener propuestas para producir nuestro alimento, pero no sirve si los hermanos campesinos y los que son jornaleros están padeciendo un encrojecimiento y están llegando a una situación severa como la que hemos visto. Estamos viendo entonces que debe de haber un movimiento campesino que luche por la soberanía. Cuando hablamos de soberanía estamos hablando de lo que usted dice. También usted quería votar en una línea interesante. aparte, es que, bueno, yo tuve que hacer un momento y además, pero había ahí en el anterior un calificativo bajado. No, es de tierra ociosa. ¿Te referiste a qué significa ocioso? Sí, sí. A mí me parece que nosotros deberíamos de modificar ese calificativo ocioso porque la tierra realmente no está ociosa. Tiene su propio proceso natural de renovación, está en movimiento, filtra agua, al procesar todos los desechos que caen sobre ella, las hojas, los convierte, el suelo, es decir, hay vida, hay movimiento. A lo mejor no está en un momento ocioso. no está siendo utilizada como nosotros necesitamos o como estudiamos. Pero no, es lo que usamos. Hay que decir, yo no veo eso como una campaña de quienes quieren cultivar el agro combustible, el agro combustible, por ejemplo, a construir lugar que le ponemos disponibles para la producción de alimentos del pueblo salvadoreño. en el pueblo salvadoreño. Pero no, pero no, si no, es lo que diga. Quiero agregar un poquito a lo que dice el compañero, ¿verdad? Fíjate, es bien importante. Fíjate, la verdad, lo que él acaba de decir es una realidad no, sino como nosotros. ¿No? 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 Los padres de familia, hoy en día, no les prefieren estar trabajando ellos y los hijos en la vagancia. ¿Qué pasa? Tantas tierras que hay donde pueden ganarse la vida, pero mejor prefieren los hijos andar vagando o andar el cuchillo a él por él viene a trabajar. Yo no comparto con eso, ¿no? Hay insuficientes tierras para ganarse ese territorial, pero no. Y yo me pregunto yo mismo cuando nosotros muramos ni personas porque yo que si era pequeño me iba a estar agarrado la cuna y me voy a morir con la cuna trabajando en la tierra. Cuando nosotros muramos encima yo en la salida ¿cuánto malo cae hoy en día? Esa es mi pregunta ¿cómo podemos combatirnos para que estos hijos lleguen a a que se que el su padre o el papá y la mamá porque en veras no les gusta hacer mano dura. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Miren, son preguntas que hay que pensar bien, pero la respuesta son preguntas muy interesantes y vuelve a salir el tema de los jóvenes no están interesados hoy en la agricultura. Pero es como los jóvenes ven la crisis que hay y dicen que yo he en esa misma crisis pero nosotros vemos que la vida como dicen los amigos es en el campo pero tenemos que pensar en lo que dice la parte de la juventud los grupos juveniles en las comunidades se ven dentro de la propuesta ahora nosotros creemos que deben estar dentro de la propuesta de trabajo vamos a aprovechar esta coyuntura porque al parecer ya hay café entonces vamos a tomar un café con pan después de que compañero solo vamos a desprender mi compañero puede tener algo razón pero difícil respeto la manera de pensar pero no es 100% de ese problema porque yo siempre le enfoco en un aspecto tenemos que hablaremos del hambre ahorita cada vez que se presenta un problema tenemos que ocultar la causa el origen de ese problema mientras no nos enfoquemos viendo vamos a estar nadando de seco entonces ahorita hayanruda uno de los problemas es que los políticos han formulado reyes más en contra de todos los argentinos voy a poner un ejemplo que ha puesto aquí el compañero imagínense que yo me pongo a trabajar a todos mis hijos a trabajar como burros allá porque es hecho que tenemos que trabajar pero viene Alfredo Cristiane y su compañía y me venden mis humos demasiado caros total que yo cuando estimo la montada de tierra meto en este caso mil dólares saco 800 o saco 200 o 200 en rojo ustedes no tienen nada de allí entonces tengo que aclarar iniciativas de la firma ya la foto teniendo que estemos desde conmigo ahí tenemos que trabajar ya ya vamos 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 vamos